Hola gente, soy Marshall, estamos en un nuevo video y bueno, hoy tenemos un video muy genial o sea, porque bueno, estaba recién estudiando, porque bueno, les cuento ahí un poquito story time que nada, estoy estudiando curso de actividad de farmacia y nada, estaba aquí estudiando terminé la clase, la tarea, todo, y me veo en el grupo de Paw Patrol, fan de Paw Patrol esta imagen, vamos a ver a Sky chiquita, vamos a ver a Sky chiquita, vamos a ver el pasado de Sky vamos a ver a Sky chiquitita ahí, cachorrito, ay dios, va a ser una locura esto creo que es boludo, ya me encanta, ya la amo, encima con ese pañuelito, no, 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 basta, basta, basta voy a morir de ternura en la película, voy a morir chicos, en la película, encima a mí este traje me encanta este también, pero este es como muy god boludo, este es como modo dios parece esto, es hermoso boludo quiero estas tres figuras, las quiero ya, ya, valen cuántos, 100 dólares, las compro, no me importa que tengo que trabajar 20, las compro igual, es una locura, vamos a ver el pasado, es que vamos a ver a Sky chiquitita boludo, mirá, es muy tierna boludo, es muy linda, dios, esto va a ser una putísima locura esta película, para que quiero poner acá, perfecto, es hermoso boludo, lo que podemos, esto es una bomba boludo esto si es una bomba, y esto no lo han mostrado en el trailer, esto es una putísima bomba, vamos a ver a Sky chiquitita esto no lo vimos en el trailer, no vemos nada, y es verdad que habíamos, que ya sabíamos que íbamos a ver el pasado de Sky y vamos a ver a momentos de Sky más importantes, como su relación desde, en un punto más personal por así decirlo, y esto nos confirma que va a ser Sky chiquitita boludo, que hermosa, que encima me encanta es muy tierna, y vamos a ver por ahí como es su voz ahí de chiquitita, vamos a ver como Ray la encontró como era antes, que pasó con Sky, si la abandonaron, si le pasó algo muy horrible, bueno, ya por si que te abandonen es muy horrible, pero que ya por ahí haya pasado algo más, algo distinto, no sabemos, pero Dios puede ser una locura esto, por ahí vamos a conocer a los padres de Sky, a los antiguos dueños no sé, no sé, no sé, pero vamos a ver a Sky chiquitita boludo, voy a morir de ternura en la peli creo que todos podemos morir de ternura, Dios boludo, yo ya lo dije, y esta película va a ser yo ya soy muy fanático de Sky, la amo muchísimo, pero después de esta película la voy a amar un 300% más es que ya con esto la amo un 40%, soy como Rainbow Dash, 20% más genial, bueno nada, bueno, Rainbow también la amo, ahí está, de hecho, el carpetito de Rainbow así que nada gente, este era el pequeño video que les quería estar grabando, vamos a ver a Sky chiquita en la película y ya hay juguetes disponibles, así que nada, bueno, en realidad ya sabíamos que iba a ser el pasado de Sky pero por ahí no sabíamos que iba a ser a Sky chiquitita en la película, así que nada gente espero que les haya gustado mucho este pequeño video, que tenga un decente día y Sky es muy tierna boludo la amo, la amo, decía con ese pañuelito así, no boludo, le queda muy tierno boludo viva Sky, viva Pocotrol y nos vemos en la próxima, los quiero